En este próximo lunes 9 de mayo en que Mons. José Trinidad Zapata Ortiz estará celebrando su 26 aniversario de ordenación sacerdotal, por lo cual aprovechará la ocasión para ordenar a dos nuevos sacerdotes y un diácono, misma celebración que tendrá lugar a interior de la Santa Iglesia Catedral, donde esperan un gran nombre de fieles católicos procedentes de toda la diócesis, principalmente familiares de quienes serán ungidos quedando al servicio de Dios, así lo comentó el mismo obispo. Resulta que con ocasión del 26 aniversario de mi ordenación sacerdotal, vamos a tener unas ordenaciones aquí en la diócesis de Papá, voy a ordenar un diácono y dos presbíteros aquí en Catedral, el 9 de mayo, que es cuando cumple 26 años de ordenación sacerdotal, entonces se van a hacer aquí en la Catedral, ciertamente son pocas, hay muchas necesidades, la misión es amplia bastante, pero bueno, pues le damos gracias a Dios y oramos para que no solamente los ordenemos, sino que perseveren y presten mucho servicio a esta iglesia en la que estamos sirviendo, ¿verdad? ¿Son jóvenes que ya han estado en trabajo de campo en algunas parroquias? Sí, sí, porque son egresados ya del seminario, ya uno tiene un año que egresó, el que va a ser diácono y el que va a ser presbítero tiene dos, dos años que ya salió y están trabajando en las parroquias. Mencionó que una vez cumplido con todos los requerimientos que exige la iglesia, es como estos jóvenes serán ordenados sacerdotes y diácono respectivamente, sin embargo dijo que hay un crecimiento y una preparación constante para enfrentar las exigencias de la iglesia, pero también de la gente, ya que a partir de ese momento serán asignados a una parroquia donde ejercerán su ministerio. En realidad cuando tenemos ordenaciones, los amigos, todo el prioritario ya está enterado, entonces los amigos de ellos, sus familiares, etcétera, son los que primeramente van a estar por acá, así es. Como siempre también sería un llamado pues a los jóvenes para contribuir a la educación. Sí, en ese sentido, fíjate que acabamos de hacer un video precisamente donde nos preguntan a los que hemos sido ordenados, ya tenemos un tiempo, etcétera, de cómo hemos vivido, cómo nos hemos sentido, en orden a que alguno pues venga o vea el video y diga, bueno, ¿no será que Dios me está llamando a mí? ¿Verdad? ¿Cómo se encuentran actualmente las vocaciones? Pues nos hacen falta. Yo precisamente desde el año pasado nombré a un sacerdote, el padre Alfonso Lozano, para que esté encargado a tiempo de la promoción vocacional. En ese sentido yo me sirvo de este micrófono para hacer un llamado a los fieles de las parroquias, porque se va a mandar una convocatoria para que en cada parroquia haya un grupo de pastoral vocacional. De este modo finalizó afirmando que las vocaciones no se inventan, sino por el contrario se pide a Dios haga el llamado. De allí la importancia de hacer actividades pastorales para descubrir en dónde se encuentran, tratando siempre de alertar a los jóvenes a tomar el camino del sacerdocio, estando siempre apoyados por los sacerdotes y obispos para que haya una verdadera trascendencia. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.